¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión? Con ocasión de la discusión del Estatuto catalán que se sigan reconociendo naciones de naciones, al final España iba a quedar como un mero recuerdo y un mero elemento democrático. Hagan el favor de tener sentido de Estado. Muchas gracias.